Amor mío, ¿en dónde estás? Dedicado para todos los que trajeron a su morra Levante la mano quien traba a su morra Y levante la mano quien dejó a su morra en casa Como DVD Cuidando a los chamacos FOS Como DVD Ok, ok Pero ayúdenme con la mano arriba porque nos está viendo todo el mundo Que se vea que estamos bien pinche locos Que se vea que hay 5,000 gorrones en esta pieza Y mil invitados Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Échale Aaaaaah Toda la banda chana, Junior Jame, Rameto Miriam Pikachu La mía Es control Y mía O Y Es control Y Amor Y And Mía Es control El Es control A Mía Y Hoy quiero rogarte que le beses a mí Seré tu calor, colocar pasión Y tu cuerpo es todo en aquella habitación ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Dime mujer ¿Qué hago yo? Sin tu querer ¿En dónde estás? Dime mujer ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Siento te leer Para los chavitos enigráticos ¡Ahhh! Hace tanto tiempo que no sé ni qué sucesa Se cae lo que yo quiero hacer Quisiera pedirte que vuelvas conmigo Pero si mi vida que suelte Se llama Para mí ser Llamados 13 Vengan para los chavitos Dime mujer Para mis chavitos en el suelo A ver, suelte el balón ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu cuerpo, ¿qué? ¿Cómo dijiste? ¿En dónde estás? La banda marinaria Baila, bolsa, baila, bolsa Pequeños esmadres, innomables sonidos ¡Ahí va! ¡Ay, dolor! ¡Ah, otra! ¡Ah, otra! ¡Ah! 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 Y si te llamas no besas Al cárcel no te eslabas Dime César No quiero olvidarte que eres aquí Si hay en tu dolor Con lo que pasó Y tu cuerpo resuelto es la que ya Fuimos, somos y cerebro Inalcanzable es la que Permítanse de ese Dime mujer ¿Qué hago todo? Dime que anoche El no me salve Por el loco 13 Ahí va Angelitos Locos Por los UDG Desde la nueva celebridad César Un hijo Un joven Un joven Un joven Un joven Esforzó Un joven Un joven Soro